hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en killing floor 2 y ha salido un nuevo mapa nueva actualización que ha salido el día 26 de marzo han sacado un nuevo mapa se llama desagüe vale también han sacado creo que han sacado armas nuevas estupendo no he visto todavía he visto las armas está dando una vuelta por el mapa y viendo el mapa pues la verdad que está bastante bien es un poco laberíntico porque es que hay muchísimos muchísimos sitios donde te puedes meter la verdad que me ha gustado me ha gustado el mapa porque yo creo que es bastante grande y muchos sitios por donde meterte así que nada pues bueno vamos a ir enseñando el mapa vamos a meternos por todos los sitios donde nos podamos meter para que veáis lo grande que es se tiene zona interior zona exterior y la verdad que me ha gustado bastante me ha gustado mucho mucho está muy muy currado vamos bueno pues como veis aquí hay muchos sitios vamos a intentar tirar por el borde para que lo veáis más o menos veáis lo extenso que es luego ya pues vamos a ver si tiene todo todos los modos de juego todo lo que es la supervivencia de todo todo lo tiene añadido aquí ya estamos en la zona exterior pagamos la linterna una especie de patio y ahora volvemos otra vez hostia mataría por una pinza de la ropa por una pinza de la ropa no mataría nos metemos en otra zona también aquí y como veis pues tiene muchos sitios muchos sitios vamos a poner de meterte donde esquivar donde saltar porque también puedes saltar por aquí aquí también te puedes tirar por otro sitio es que ya te digo tiene muchísimos muchísimos sitios por donde por donde te puedes ir vamos muchas escapadas vale aquí sube a una zona alta en la que aquí pues te puedes defender un poco y en caso de que no pueda pues saltas por aquí aunque de todas formas los enemigos también saltan o sea que poco más puedes hacer pero bueno aquí hay un montón de sed fuera tomamiento fresco saltas por aquí me cierra las puertas a las narices y como veis pues ya te digo yo ya es que me pierdo si tengo que ir a una zona me pierdo no sabría memorizar eso me ayudará a seguir adelante donde está porque ya te digo es tan lioso el mapa al pequeño navio me hubiera encantado osmear por aquí vamos a ver creo que era por aquí donde se salía así aquí es donde se sale a la zona interior esta zona está cerrada vale toda esta zona está cerrada y creo que la única salida es por aquí creo eh no estoy seguro al 100% luego tenemos otra zona que es esta de aquí que también está cerrada si esta tiene salida por allí al fondo aquí una especie de de cataratitas de estas así guapas está chulo a ver hay alguno en el secreto aquí bueno tenemos también los típicos secretos pero bueno como no hay logro por conseguir los 10 paquetes ocultos que hay en el mapa pues no voy a hacer un vídeo porque sinceramente pues no sirve de nada hacer los 10 paquetes que hay ocultos vamos de todas formas son fáciles de encontrar como veis aquí hay uno vale tres balitas para darle suelen estar casi todos están en la parte superior vale por lo que yo he estado antes haciéndolo están todos en la parte alta sin que si queréis hacerlo pues vamos pero que no hay ningún logro para conseguirlo vale o sea que eso es lo único lo único que no han metido no han metido logros nuevos vale bueno vamos a cargarnos a este daría lo que fuese porque hubiera una convención de limpiadores ahora vale lo que si las armas nuevas no sé cuáles son vale sé que hay algunas que no me suenan y supongo que serán esas pero no lo sé al 100% seguro vale bueno aquí lo típico la primera arma que voy a comprar va a ser ah no espérate podría haber vale vale la he cagado la he cagado vamos a hacer vamos a hacer una cosa no tenía que haber hecho eso bueno vamos a hacer vamos a arriesgarnos y vamos a comprar solo esta y esta nos vamos a ir con esta nada más vale que no tenía que haberlo hecho esta tenía un skin vale se han borrado todo lo que tuvieras en favoritos armas favoritas y todo eso se ha borrado lo han reserteado los skins que tenías en las armas también se han borrado por lo que veo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo así que tendremos que volver a ponerle los skins a las armas y todo porque lo habrán reserteado supongo yo vale pues ahora necesito una escopeta porque no tenía que haber vendido la escopeta y me tenía que haber quedado con ella porque con esto no voy a hacer yo absolutamente nada son 31 enemigos y tengo 30 balas bueno fuera parte también de esto de aquí más lo que me encuentre por aquí ¿qué es eso? uno menos como en el entrenamiento vasco ahí va toma y sigue vivo ¿eh? y sigue vivo ostia uno, dos, tres, cuatro cinco con la granada bien, bien, bien vale bueno, vamos a cargarlo ya o no ostia ese he fallado he fallado bueno, vale seguimos vale cuidadito que no me vengan por detrás a ver dónde ibas a saltar tío cerramos la puerta acá con esa cosa otros cuantos han caído aquí afuera cerramos la puerta ahí está vamos a buscar munición afuera por aquí estarías mejor muerto afuera eh, eh, eh vale, vale ya me empiezan a dar por todos lados ¿estás bien feo? ¿estás bien feo? sí, sí, hombre a disfrutar vale, perfecto este arma para las primeras oleadas está bastante bien pero luego a mí hay mucha gente que la usa mucho pero sinceramente a mí no me hace mucha gracia yo donde esté mi mi spa vamos, yo le llamo spa la escopeta que es que revienta que es la que siempre suelo usar sobre todo es la que la que suelo usar siempre al final de cada jefe es mi es mi favorita vamos bueno, vamos a esperar ya que venga el mapa ya más o menos ya lo habéis visto vamos a ver dispara, tío dispara vale vale, uno menos vale, perfecto venga, vamos a ver ahora si podemos comprar tenemos cuanta pasta 1448 vamos a ver hay un arma también que es muy recomendable vamos a ver vendo esto y obviamente me voy a comprar la AA-12 os la recomiendo al 100x100 vale, no tengo nada de dinero cero de dinero y ahora en favoritos tengo este arma el rifle lanzar o lanzar MTS 501 porque además que lo bueno que tiene es que tiene lanzagranadas que se cura y aparte le quita vida a los más pequeños o sea se los carga directamente es como si fuera un lanzagranadas pero con daño de medicina hacia los enemigos pequeños a los grandes también le quita algo de vida pero a los pequeños se los carga del tirón o sea que aparte de que te estás curando también te quita de en medio a los pequeños muy muy recomendable genial a ver si podemos comprarla en cuanto hagamos pasta que solamente he puesto 4 oleadas vale, esto de mantener área asegurada es muy chungo porque te metes en un sitio cerrado donde solamente te puedes mover muy poco o sea puedes moverme nada y te empiezan a venir todos los enemigos fijaros el tamaño que tengo bueno aquí aquí si es un poco mayor pero bueno vamos a ver si puedo defenderme aquí todo lo que pueda que tengo bestia afuera vale vienen unos cuantos por aquí así que ¿eh? vale no tengo granada no tengo granada vale cuidado no tengo granadas vale este arma este arma es mortal en serio este arma es la leche es buenísima para los jefes para los no jefes y para todos este va a caer de una de una ráfaga entera de una ráfaga entera de una ráfaga no me espera que se acerque me da tiempo a durarme vale aquí viene el scratch a la de una le doy a la de tres va fijaros medio cargador cinco balas de cinco balas me lo he cargado me quedan catorce balas hostia este le va a costar más trabajo ahí está bueno pues nada catorce balas para matar a ese yo creo que han sido con menos pero me he quedado sin munición justo eh justo justo en el clavo en el clavo si si y tanto que ha sido en el clavo bueno a ver si no creo que me dé tiempo de comprar porque tengo que recargar vale no tengo pasta no tengo pasta no tengo pasta porque si no me compraría esta son dos mil a la siguiente vamos a comprarlo a la siguiente vale vamos a aguantar a ver si vemos por ahí munición para tener granadas chaleco no he comprado porque tampoco me hace mucha falta aunque lo estoy jugando en difícil pero en difícil no me aguanto perfectamente con curándome y saliendo corriendo vamos vamos a ver que hay por aquí más munición necesito más munición para cargar granadas vale todavía me quedan dos oleadas esta y la del jefe mira aquí tenemos pistola 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 doble perfecto ya tenemos dos pistolas vale aquí muni estos también me han cambiado porque yo antes no tenía no tenía las pistolas apuntando de esta manera vale la he visto joder con los ocultos vamos a retroceder un poco estarías mejor mortal 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 este arma vale nos escapamos por aquí lesionamos la puerta vale aparte de que es automática o sea deja el dedo pulsado y lo revisa mira tengo un arma pero es escopeta vale me están dando por detrás aquí ah la puta araña no vuelvas más no vuelvas fuera vale vale a ver si podemos comprar ahora la el arma de ametralladora curativa que yo creo que sí cuatro mil y pico tenemos de sobra para que la veáis porque y porque merece la pena vale antes de antes de comprar vamos a recoger toda la munición que podamos porque eso es dinero que nos ahorramos no sé si han reducido el la forma de correr que corría yo creo que antes corría más pero vale otro arma vale no podemos cogerla pero hacemos así la vendemos la cogemos eso en caso de que tengamos poco dinero pues la vendemos y ahora me voy a favorito ocho kilos no me jodas vale porque no puedo a ver un momentito ahora ahora sí vale pues nada tenemos este arma que ya os digo que os la recomiendo muchísimo y ahora veréis el porqué vale hay munición pero creo que la tengo a tope no o sea este es el que más odio es el que más trabajo me cuesta lo odio odio este hay que irse a la parte de afuera aprobada por el gobierno hay que irse a la parte de afuera porque es que lo odio lo odio este personaje lo odio preparad las almas se acercan los sets odio este personaje en serio eh lo malo de todo esto es que hay que ir marcha atrás y al ir marcha atrás hay veces que te puedes quedar atascado vamos a intentar irnos lo más rápido posible y consiguiendo munición vamos le podría estar dando con la escopeta pero vamos a intentar aquí aquí está el exterior prefiero el exterior sinceramente prefiero la zona exterior aquí creo que tiene que haber munición aquí hay algo de munición más o menos yo tengo localizada la munición vamos a reventarle primero los escudos vale por aquí tengo también la misión es que hasta que no le quite los escudos no le voy a quitar bastante vida el pecho queda la munición del pecho vale ya se le he quitado los escudos cuidado cuidado que no me pille que no me pille vale vale ahora esto supuestamente le tiene que quitar vida mirad mirad ahora a ver como se los carga a ver como mueren y aparte pues me estoy curando yo que es lo que interesa y ya lo digo que os lo recomiendo bastante este arma vale vamos vamos solo lo que el doctor ha prescrito vamos a coger más munición y ahora vale recargamos quita de en medio tío vale ha muerto quita de en medio ahí va aguantazo que te ha llevado chaval toda la cara vale le vamos a dar la vuelta por aquí que ya se habrá regenerado granada ahí está perfecto salimos por aquí por eso es que este personaje es que es horroroso lo que tarda en morir es horroroso no he tirado una granada justo donde había ahí está me ha hecho daño he hecho daño a mí mismo ya está muerto ya está muerto muerto bueno bueno pues nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis tenéis mapa nuevo gratuito sobre todo eso y lo importante es que es gratuito ayuda ayuda no vamos a ver llego llego no me llega no me deja hacer el emoticón el baile gracias 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 ya no me deja hacer el baile lo tenéis gratuito y nada chicos ya lo único que tiene es que os miréis también las armas que hay gratuitas porque han salido mapa nueva así que bueno pues nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao